Tengo el corazón entristecido por los múltiples fracasos de mi vida Si es que siento que mi alma está perdida por cumplir la sentencia de tu olvido Si es que siento que mi alma está perdida por cumplir la sentencia de tu olvido ¿Qué podía hacer si me mata este veneno? Que me turba y pienso a veces como un niño Deja que muera y dime que fui malo Que no quise mendigar más tu cariño Deja que muera y dime que fui malo Que no quise mendigar más tu cariño Yo no quiero que a mi tumba lleve flores Y tampoco vaya arrepentida Y si he tenido ese fracaso en tus amores Deja que muera que así todo se olvida Y si he tenido ese fracaso en tus amores Deja que muera que así todo se olvida Deja que muera que así todo se olvida Y si he tenido ese fracaso en tus amores Deja que muera que así todo se olvida Y si he tenido este fracaso en tus amores, deja que muera que así no te olvida